Heridas, heridas sin piedad El precio que me das por seguir a tu lado Devolviéndote mal por amor es demasiado Y ya no puedo hacer más de lo que ahora hago No quieres entenderlo mi amor, yo no te amo Te estoy haciendo heridas, heridas de verdad Cada vez que me miras y no quiero mirar Heridas, abiertas sin piedad Cada vez que me pides otra oportunidad Y ahora, los chupetones de Jorge Sosky Lo nuestro es así, hagamos lo que hagamos Yo me siento culpable y tú, desesperada Y ya no puedo hacer más de lo que ahora hago No quieres entenderlo mi amor, yo no te amo Te estoy haciendo heridas, heridas de verdad Cada vez que me miras y no quiero mirar Heridas, abiertas sin piedad Cada vez que me pides otra oportunidad Heridas, heridas de verdad Heridas, heridas de verdad Heridas, heridas de verdad Heridas, abiertas sin piedad Cada vez que me pides otra oportunidad Gracias por ver el video